Buenas tardes a todas, me da mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes, la verdad que es un privilegio estar en esta iglesia tan hermosa con la hermana Miriam que es una tremenda amiga, ¿verdad que sí? Y la verdad que venir desde Cuernavaca ahorita para nosotros está haciendo mucho frío, ¿sí sienten que se siente frío? Así que estamos muy emocionadas mis amigas que traje de Cuernavaca, son mis hermanas, son mis amigas y están felices de estar aquí, por ahí deben de estar todas regadas y le doy, allá están las amigas. Me encanta esta conferencia, yo ya he venido, creo que esta es mi tercer conferencia que vengo de esta iglesia y cuando voy allá, regreso a Cuernavaca, les animo a mis damas de la iglesia todas de que nos deberemos siempre de tener el gusto de ir a otra iglesia a ver a que el Señor nos aumente la visión, que veamos que hay más mujeres como nosotras, que creemos igual, que tenemos el mismo Dios, que hace milagros en la vida de otra gente también y por eso se han animado a venir esta vez todas estas hermanas conmigo y a las que se quedaron en casa les dije verdad, hay que orar, que el Señor abra puertas, provee el dinero, las visas hermanas porque no es fácil venir para acá y que todas podamos venir en un grupo más grande todavía pueda venir después porque es importante apoyarnos unas a otras en el Señor y ser amigas y yo sé que muchas de aquí van a salir muy buenas amigas unas con otras porque el Señor nos dio la amistad, Él es el que nos ha dado el ser amigas y mi tema esta tarde se llama características de una buena amiga y vamos a analizar esas características por supuesto de la no muy buena amiga y las buenas amigas y lo que yo tenía en mente y ahora oré al Señor para esta enseñanza de verdad hermanas es no es fácil uno solo por sí mismo no puede uno este preparar una enseñanza hay tanto que uno quisiera decir necesitamos la guía del Señor y le he pedido al Señor que me guíe de verdad lo que Él quiere cumplir con esta enseñanza como dijo la hermana Miriam aquí en esta conferencia es bueno tener compañerismo y para eso se hace también las conferencias pero el propósito principal es para edificación y venimos aquí a aprender y venimos aquí para que seamos mejores mujeres cristianas en todo el ámbito de la palabra verdad mujer como mamá mujer como madre mujer como esposa y mujer como amiga y ese es el tema que nos va a interesar particularmente hoy y mi propósito de Dios Él tiene un propósito con esta conferencia de estos dos días dejemos que el Señor cumpla su propósito hermana ojalá que tus expectativas de venir a esta conferencia no sea nada más de pasar un buen tiempo que lo vamos a pasar y ya lo estamos pasando pero el que sea que el Espíritu Santo de verdad hable a nuestro corazón y que cuando salgamos de aquí esta noche vayamos con nuestra copa rebosando por lo que el Señor nos dijo a través de las personas que se pararon aquí a hablar y que yo sé que el Señor lo va a hacer con cada uno de ellos porque yo sé que se ha orado y se ha trabajado bien duro hermanas para que esta ocasión se haga este evento y le doy muchas gracias a la hermana Salazar por tener la visión para las mujeres necesitamos estas conferencias y vamos a ir a Proverbios 17, 17 y es un versículo muy, muy conocido, muy famoso se refiere en muchas ocasiones, ¿verdad? y yo sé que su mejor amiga, amiga, amigo tiene que ser su esposo si está casada, hermana, hermana pero en este caso vamos a hablar acerca de lo que es amiga, amiga, ¿verdad? en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia voy a orar porque el Espíritu Santo tiene que estar aquí presente si no de nada sirve lo que hablamos, ¿ok? Señor y Padre Celestial, te doy tantas gracias Señor por esta preciosa iglesia Señor, por esta preciosa conferencia yo te pido Espíritu Santo que tú seas nuestro maestro en este momento Espíritu Santo yo te pido que tú hables a nuestros corazones nuestras necesidades son muchas es un grupo muy vasto de mujeres aquí Señor y cada una con una petición y una necesidad especial y muy particular solamente tú tienes el poder de conocer esa necesidad Señor yo te pido que tú la llenes, que tú la cumplas Señor y yo te pido Espíritu Santo que me unjas con aceite fresco Señor que me quites del medio, que tus palabras sean las que puedan venir a este lugar Señor Señor que sean escuchadas, redargulle nuestros corazones Señor aumenta nuestra fe en el nombre de Cristo, amén no podemos negar que una verdadera amistad es una bendición y ya lo ha dicho el hermano Garleca acerca de que la amistad es un tesoro la hermana Miriam también lo ha comentado y yo creo que todas aquí estamos de acuerdo en que la amistad es un regalo del Señor y nosotras somos mujeres sociables somos mujeres que nos gusta platicar y socializar y el Señor nos ha dado esos atributos a cada una de nosotras como mujeres pocas mujeres yo he conocido que no les gusta mucho platicar muy pocas la gran mayoría a todas nos encanta platicar y tenemos diferentes temas de que platicar y somos nosotras las mujeres tan peculiares que podemos empezar hablando de la comida y terminar hablando del colegio de nuestros hijos y de ahí terminamos hablando de la iglesia y después ya no supimos ni por qué empezamos a hablar de eso y terminamos otra vez con la comida que fue el primer tema que empezamos a hablar, ¿verdad? somos muy sociables y eso es una bendición lo único malo es que a veces no sabemos hablar una buena relación con una persona y a veces ya con la primera persona que tú tienes una comunicación ya sientes que es tu amiga y a veces no la conoces muy bien y esa persona te puede fallar y porque esa persona te falla entonces crees que ya todas te van a fallar y así no es este tema de la amistad es muy importante especialmente nosotros para las otras mujeres escuché, más bien leí de un psicólogo muy reconocido que decía que una de las mejores cosas no sé si esto está correcto, ¿verdad hermanas? pero me gustó la última parte dice que lo, que lo que lo mejor una de las mejores cosas que un hombre puede hacer por su salud es casarse con una mujer mientras que una mujer una de las mejores cosas que puede hacer para su salud es cultivar una relación con su amiga y yo puedo decirte te voy a decir porque él decía que las mujeres comparten sus sentimientos mientras que los hombres a menudo se relacionan en torno a sus actividades y eso es cierto los hombres raramente se sientan a hablar con un amigo de cómo se sienten acerca de cualquier cosa o cómo está su vida personal ellos pueden de hablar de trabajo sí pueden hablar de deporte sí pueden hablar de coches también pero pueden hablar de sus sentimientos muy rara vez ¿verdad? muy rara vez las mujeres lo hacemos todo el tiempo hermanas todo el tiempo nosotros compartimos desde el fondo de nuestro corazón nuestros sentimientos a una amiga ¿verdad? que sí es cierto nosotros nos damos de completo y eso dice que este psicólogo dice que es muy bueno para nuestra salud física porque dice que nosotros fabricamos más serotonina que esto es un neurotransmisor que ayuda a combatir la depresión y puede producir una sensación general de bienestar por eso tan buenos los cafecitos que nos tomamos a veces con la amiga ¿verdad? ¿a poco no te sientes tan bien? no es el café lo que te hizo sentir bien es la plática y la relación que tuviste con tu amiga ¿sí o no? eso es a ver las amigas siempre tenemos tanto que platicar que hasta cuando vamos al baño no queremos irnos solas porque tenemos que seguir la plática digo ¿cómo dejarla aquí en la mesita del café la plática toda cortada? vamos sigamos platicando mientras vamos al baño ¿cuándo han visto a dos hombres que vayan al baño juntos? ¿verdad que no? porque eso es como una característica de nosotras las mujeres sociables y eso es muy bueno a mí me encanta ser mujer espero que a ustedes también les encante ser mujeres el señor no se equivoca ¿qué es la amistad? Proverbios 27 17 dice hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo la amistad es un afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona y que se fortalece con el trato eso es lo que es la definición típica de la amistad lo que dice en un diccionario el diario convivir la amistad es una relación afectiva entre dos o más personas de cariño de amor eso es una amistad es un afecto recíproco y desinteresado hermanas nosotros cuando somos verdaderas amigas no tenemos nada de interés que nos ate a esa relación cuando tú buscas a una amiga porque esa amiga tiene algo que te va a beneficiar a ti ya sea materialmente ya sea en influencias en realidad ahí estás teniendo otro interés que no es el de una verdadera amiga en la verdadera amistad es desinteresada no buscas nada a cambio de esa otra persona a veces sueles ver a una mujer que viene bien arreglada que sabes que tiene dinero y como que quieres hacerte amiga de ella ¿por qué será? porque quizás va a tener más influencia o te va a dar cosas o no sé ¿verdad? hay personas que se acercan así para buscar una amistad pero esa no debe de ser la razón por la que buscamos una amistad ¿quiénes no son tus amigas? vamos a ver quiénes no son tus amigas dice Proverbios 16 28 el hombre perverso y esta palabra hombre lo está se está connotando con el hombre como ser humano pero yo aquí le voy a poner ahí como mujer ¿verdad? porque nos aplica a nosotras estamos hablando de las mujeres la mujer perversa levanta contienda y el chismoso híjole que nos acaban de hablar de eso ¿verdad? aparta a los mejores amigos o amigas ya que bueno que nos dio esa enseñanza el hermano Garley que esa predicación porque pone la base y ahí corta callos ¿verdad? él decía el dedito pero yo creo que también estaba pisando callos para que nosotros de verdad controlemos esa lengua y es la base para una buena relación porque toda una buena relación va a venirse a dar por las palabras las palabras que yo digo o las y como las digo una persona que no es tu amiga es aquella que en lugar de edificar tu vida te aleja de la comunión con Dios una persona que no es tu amiga es la que te pide que hagas algo que tú sabes que no debes de hacer una persona que no es tu amiga es aquella es aquella que en vez de darte un consejo para que salgas adelante te dice que lo dejes todo y yo sé hermanas que aquí estamos muchas amigas estamos entre amigas y yo sé que a lo mejor estás sentada junto a tu mejor amiga ojalá que así sea ¿verdad? y ojalá que tengas muchas mejores amigas no nada más una buena una mejor amiga eso de que ella es mi mejor amiga ¿qué hace a todas las otras amigas? ¿las hace menos amigas? ¿no verdad que no? todas deberían de ser tus mejores amigas todas no nada más una mejor amiga así que quitémonos eso del vocabulario ¿verdad? una amiga una no una que no es tu amiga es la que habla mal de otros y que definitivamente va a hablar mal de ti si tú te crees una buena amiga y estás hablando de alguien más tienes que pensar otra vez a ver si de verdad eres una buena amiga yo creo que hay que ahí hay que darle un tache porque ese punto no lo cumples bien si tú hablas mal de alguien más si alguien viene y habla mal de alguien más seguro que esa persona va a ir a hablar mal de ti aunque te diga que es tu mejor amiga y lo mismo pasa con nosotros si yo voy a ir a hablar hablar algo mal de alguien más adivina qué me voy a dar la vuelta y voy a hablar algo mal de la persona que yo dije que es mi amiga así que mejor dejemos hablar de eso de hablar mal de alguien a otro lado ¿verdad? y ahora te voy a decir las características de una buena amiga y con estas características como dijo el pastor ¿verdad? no pienses en la de la derecha ni la de la izquierda evalúate tú misma en tu corazón de verdad yo soy una buena amiga de esas amigas que la persona considera que yo soy un tesoro a su vida y un tesoro es algo muy valioso un tesoro tú no lo dejas a mitad de la calle ahí abandonado sin cuidado ¿verdad? porque alguien va a venir y te lo va a robar un tesoro tú lo vas a cuidar con mucho cariño y lo vas a tener en el lugar más sagrado en el lugar más cuidado en el lugar más resguardado de tu corazón de tu casa donde quiera que esté el tesoro la amistad es así si tú tienes una amiga la tienes que cuidar la tienes que cultivar la tienes que regar tienes que trabajar para esa amistad las amistades buenas no se dan por sí solas tienes que hacer un trabajo tú como persona como amiga no esperes que la otra sea buena amiga para que tú seas una buena amiga hay que comenzar con uno una buena las características de una buena amiga vamos a proverbios 27 9 me encanta este versículo es un versículo muy bonito que lo vamos a aplicar a la amistad el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo o aquí en este caso de la amiga al hombre o a la mujer el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre lo más hermoso que el señor hace como él usa cada palabra para algo específico él no se equivoca si él puso una coma ahí es porque la coma va ahí si él puso esa palabra ahí es porque esa palabra tiene que ir ahí y el ungüento y el perfume para qué sirve el ungüento para sanar ¿verdad? tú cuando tienes un raspón o te cortas te pones un ungüento para que te sientas mejor ¿verdad que sí? pues dice que nuestras palabras aquí yo lo puse nuestras palabras deben de ser como un ungüento que sana las heridas de tu amiga para yo ser una buena amiga mis palabras tienen que ser como un ungüento que van a ir a fortalecer a curar cualquier herida que mi amiga esté pasando no va a ser como un limón ¿verdad? que le voy a ir a exprimir en la herida a mi amiga porque tengo envidia de mi amiga dice que mi amiga ¿verdad? ni le deberíamos de decir amiga una conocida yo creo porque uno no leería algo así a su amiga pero si tú no piensas en tus palabras como un ungüento entonces estás tienes que analizar tu corazón porque si en tu corazón hay envidia si en tu corazón hay egoísmo que le tienes a esa amiga tus palabras no van a ser sinceras y no van a sentirse como un ungüento cuando tú hables con ella y nosotros tenemos la tendencia hermanas de dar una cara delante de una persona y darte la vuelta y dar otra cara no muy bonita acerca de esa persona y esas palabras que tú dices detrás de tu amiga no son un ungüento para su alma son como un limón que le está hiriendo más la herida a tu amiga entonces tenemos que tener mucho cuidado si ella está sufriendo una pena nosotros tenemos que estar con ellas para ayudarlas para edificarlas y para levantarlas dice en Proverbios 15 23 dice el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es has tenido un tiempo difícil que de verdad estás pasando por un momento bien difícil y llega una amiga tuya y te dice esa palabra que nomás necesitabas para levantarte el ánimo cuán buena es cuando esa palabra llega a su tiempo y sabes que es edificante saber que tú llegaste al momento preciso con la palabra precisa para levantarle el ánimo a esa amiga tú fuiste usada por Dios en ese momento para levantar el ánimo de alguien más y te deberías de sentir dichosa de que has cumplido un propósito de Dios en ti que es el de venir a dar una palabra de aliento una palabra a tiempo no una palabra a desatiempo no una crítica no echarle tierra más a la llaga que ella está teniendo a la herida que ella está teniendo cuán buena es una palabra a tiempo el perfume dice el ungüento y el perfume verdad dice en ese versículo es el perfume es algo que se usa para dar un olor grato porque nos ponemos perfume las mujeres porque hasta este cuarto huele precioso de tantas mujeres una combinación de perfumes yo pienso que todas nos encantan los perfumes a menos que seas alérgica al perfume verdad pero si no lo eres es parte de nuestra fragancia yo me lo pongo para oler rico verdad y que lindo es cuando alguien se te acerca y te saluda y te dice que rico hueles cual es tu perfume verdad y ahí estás bien bien te sientes bien este halagada y das el nombre de tu perfume mira ese perfume deja un olor grato así deberían de ser nuestras palabras cuando hablamos con nuestras amigas que dejen un olor grato que cuando tú te vayas ese olor siga permeando en los oídos de tu amiga y luego en el cerebro y luego se van al corazón y ella diga que gran amiga tengo en esa en esa mujer que gran amiga tengo en ella porque a veces nuestras palabras no dejan un olor grato hermanas dejan un corazón decaído angustiado culpable se siente deprimido y a veces te ven venir y mejor te dan la vuelta porque de por sí ya lleva uno tanta carga y tantos problemas para que vengan y te remachen con una palabra que no quieres escuchar pero qué gusto es cuando ves venir a una amiga tuya o una compañera y ya sabes que vas a salir más edificada por haber platicado con ella no te gustaría a ti ser una mujer así que la persona que te ve a venir diga me encanta encontrármela porque siempre cuando me voy me siento mejor ojalá que de verdad ese fuera un deseo de nuestro corazón el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Proverbios 23 12 dice aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría nosotros tenemos que dejar esa fragancia que mis palabras dejen esa fragancia en la vida de otra persona para mucho tiempo un buen perfume hermana se caracteriza porque su olor dura todo el día un perfume así como chafita no muy bueno está diluido en alcohol entonces cuando tú te lo pones huele bien rico pero ya media hora después ya no huele a nada porque se evaporó porque tiene alcohol pero un buen perfume de esos así chiquititos que son bien caros que apenas si te pones una gotita porque te costó mucho dinero con esa gotita tan pequeña sigues oliendo todo el día ese perfume ¿verdad que sí? así somos nosotros las buenas amigas que tratamos de bendecir con nuestras palabras porque esa palabra de bendición que le dijiste a tu amiga le va a durar todo el día y todos los días y le va a estar repitiendo en su cabeza lo que me dijo esa hermana y van a pasar los años y te va a recordar por esa palabra que llegó a tiempo a su vida y vas a quedar marcada en su corazón de esa hermana porque va a decir hermana amiga mía ¿cómo me ayudaste con esta palabra que tú ni cuenta te diste que me dijiste y es un perfume que dura día con día con día y si ustedes son bien buenas amigas eso es una eso es justamente lo que es la palabra de Dios que se afilan una con otra se sacan filo se edifican se agudizan se se animan y esa amistad solamente lo que hace es crecer crecer y crecer bien fortalecidas una buena amiga se muestra siempre una amiga una buena amiga no tiene envidia ni celos de esa amiga y ahí hay que tener mucho cuidado hermana con los celos que decía el pastor no tenemos que ser celosas si de verdad eres una buena amiga si a tu amiga el Señor la bendijo a tu amiga a tu hermana a tu amiga la bendice dale gracias a Dios porque la bendijo si le dio una camioneta nueva dale gracias a Dios que le bendijo no te des la vuelta y le digas a la otra oye y no que les iba tan mal oye y no estaban pidiendo oración porque su esposo no tiene trabajo las bendiciones de Dios llegan hermana de lugares y tiempos que nadie se los espera él no te va a venir a decir el Espíritu Santo porque fue a bendecir a tu amiga verdad que no el Señor bendice a quien él quiere él es todopoderoso él es soberano él decide a quien bendice y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de que no haya ese egoísmo de que puede haber porque a otra persona le está yendo bien si tú te encuentras con un sentimiento en tu corazón de que ay no me gusta mucho que a ella le vaya tan bien entonces estás mal con Dios tienes que pedirle perdón a Dios y luego pedirle perdón a esa amiga tuya porque no te estás no te estás no te contentas cuando ella está contenta no estás participando de su bendición y dices que sí estás que gracias a Dios que el Señor te bendijo pero por dentro estás que te bailas en un tacón ¿verdad? eso no es una buena amiga una buena amiga te protege del enemigo y se preocupa por ti una buena amiga pertenece a tu lado cuando todos te hayan dejado y tú puedes estar pensando en alguien que ha hecho para ti eso pero piensa tú has hecho eso tú has estado al lado de la persona que te ha necesitado tú la has puesto como prioridad en tu vida esa relación una buena amiga te perdona el que cubre la falta busca amistad dice la palabra de Dios en Proverbios 17 9 el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo eres una amiga discreta si eres una amiga discreta eres una buena amiga si eres una buena si eres una amiga que perdona eres una buena amiga como decía el pastor Garlick nosotros nos equivocamos hermanas y a veces decimos cosas que salen no como yo las intentaba decir en mi corazón intentaba algo bueno pero salieron diferente el tono fue diferente e hirió a la otra persona ahí es mi culpa hermana no es que tuve la intención esa no fue mi intención yo sé que esa no fue la intención pero así salió entonces hay que corregir el error y hay que pedir perdón qué palabra tan difícil cuando nos equivocamos nosotros pedir perdón ¿verdad? muy difícil pero cuando se equivoca alguien más si esperas que esa persona te pida perdón nosotros tenemos que empezar una buena amiga te sostiene en tiempo de angustia una buena amiga da palabras de aliento es positiva una buena amiga puede leer tu rostro y saber que necesitas ayuda tú puedes discernir en una amiga tuya que esa amiga necesita tu ayuda sin que te la pida si tú si a ti puede venir a pedir una amiga ayuda contigo es porque tú no has sabido detectar que ella tiene una necesidad se supone que cuando nosotros somos buenas amigas y que me he preocupado por esa relación yo puedo discernir o el Espíritu Santo me puede venir a decir a mí que esa mujer que esa amiga necesita ayuda sin que me lo pida sin que me lo pida una buena amiga te llama te da una visita te manda un correo cuando no te ve en la iglesia ¿soy yo así? me preocupo de esa manera por esa amiga si no la veo en la iglesia pregunto por ella ¿por qué no vino a la iglesia? le mando una tarjeta la motivo a salir adelante cuando se siente deprimida ¿soy yo una amiga así? una buena amiga va más allá de los límites una buena amiga no habla a las espaldas de la otra persona una buena amiga ora por ti si tú sientes que tu amiga está teniendo problemas hermanas no tienes que estar en la iglesia para orar puedes estar tomando un cafecito ahí donde quiera que estés y saber que ella tiene un gran problema en su corazón y ahí mismo tú puedes decir ¿sabes qué? vamos a orar vamos a orar y se agarran de las manos y oras por ese problema por tu amiga en ese momento la oración es poderosa y la oración une corazones la oración une corazones Job 42.10 dice y quitó Jehová la aflicción de Job mira cuando quitó Jehová la aflicción de Job y todos conocemos la historia de Job ¿verdad? cuando él hubo orado por sus amigos cuando el señor va a quitar mi aflicción que yo tengo en mi corazón cuando yo me preocupe por orar por mis amigas y mira como hizo el señor el señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job ¿cómo restauró el señor a Job que le dio lo doble de todo lo que tenía? ¿tú no quieres bendición de Dios? ¿verdad que sí? ¿quién no quiere bendición? todos queremos bendición pero estamos trabajando para tener esa bendición o quieres que nomás te llegue la bendición así porque porque voy a la iglesia por eso quiero que me llene de bendición el señor hay que trabajar hay que ponerle pies a la acción a la oración hay que trabajar para esa amistad yo yo relaciono la amistad como una flor como cultivar una flor hay que preparar la tierra para plantar una planta ¿verdad? y esa preparación es la oración hay que orar al señor que nos traiga buenas amigas no todas las amigas son buenas o que tú dices que son amigas ¿verdad? no todas son tienes que tener cuidado una mala amistad puede destruir dice ahí ¿verdad? la mala este malas amistades corrompen las buenas costumbres una mala amistad es suficiente para que te desvíe de los caminos del señor una mala amistad puede venir a derrumbar tu testimonio hay que orar para que el señor nos traiga buenas amigas al cultivar una relación es como plantar esa flor y el al plantar esa flor es hablar con ella tenemos que cultivar esa relación una relación no se va a fortificar si tú no tienes esa relación día con día por eso cuando las las que tenemos una relación con Dios decimos que Jesús es mi íntimo amigo y si es de verdad tu íntimo amigo es porque cultivas una relación con él día a día por eso es tan importante leer nuestra nuestra biblia todos los días porque queremos cultivar esa relación con nuestro señor y él es el único que de verdad es nuestro verdadero amigo que nunca nos va a fallar que nunca nos va a reclamar que siempre nos perdona y siempre nos entiende pero tienes que cultivar esa relación día con día al cultivar una relación es como poder una flor con amor tenemos que decirnos los errores para edificación hermana con amor con amor si tú tienes que corregir a alguien de tus una de tus amigas hermanas cuidado como dice las cosas porque a veces en vez de ayudar vas a perjudicar la relación ojalá que antes de decir las palabras que vas a decir ores para que el señor te dé las palabras sabias para que puedas corregir a alguien más eso es muy no es tan fácil de hacer cómo hacemos crecer esa planta crece con nuestra relación y con nuestra cercanía y nuestra intimidad nuestra sinceridad y nuestra lealtad amiga amigas eso es lo que tienes que tener tu lealtad cómo mantener y cuidar esa flor hay que darle alimento cuando tú pones una planta hay que darle alimento aquí venden muchas verdad alimento para las flores y fertilizantes que la hacen que esa tierra sea con más nutrientes más minerales para que esa relación crezca fuerte y es en una en una amistad es lo mismo hermanas en una amistad tú tienes que darle continuidad tienes que tener cuidados en tiempos difíciles y tienes que darles elogios regalos verdad un regalito una nota de apreciación tienes que darle palabras no nada más las palabras hay que actuar el amor es acción y cómo vamos a eliminar las plagas de una planta porque siempre hay plagas verdad siempre un rosal le cae una plaga y te destroza todo el rosal las flores esas que tenían que ser grandes y frondosas ya se arruinaron con la plaga así mismo en una relación hermana en una relación de amistad puede venir el pecado puede venir los errores y solamente hay una cosa que puede erradicar esa plaga y esa es la oración la oración entre amigas yo te animo a que consideres soy yo de verdad una buena amiga soy yo una amiga que pueden considerar que soy un tesoro en la vida de alguien más yo espero que sí hermana yo espero que muchas de tengas muchas mejores amigas fíjate que que Jehová le quitó a Job esa aflicción hasta cuando oró por sus amigos ojalá que tú seas una mujer de oración que tú puedas orar por tu amiga en vez de criticar en vez de cuestionar en vez de hablar mal de ella que te pongas a orar por ella porque tú nadie puede hacer más más que el Señor si hay algo que de ella no te gusta no es solamente a ella que hay algo en ella que no te gusta porque nosotros tenemos muchas cosas que a lo mejor a ella tampoco le gusta y nunca nos lo ha dicho nosotros si hay algo que de ella no te gusta hermana ora por ella no vayas y se lo cuentes a alguien más ora por ella una buena amiga es aquella que siempre tiene su número de teléfono a la mano para darle una llamadita cuando menos lo espera que siempre estás al pendiente de ella existe también cuando tú ofreces tu amistad tiene que ser como habíamos dicho desde el principio desinteresadamente hermanas nosotros tenemos que darnos cuenta de por qué yo tengo esa amistad qué es mi motivo principal para yo tener esa amiga y si tú reconoces que esa amistad no te está beneficiando hermana de verdad que te está separando de las cosas de Dios que te está separando de tu familia tú tienes que cortar con esa amistad así como tenemos que podar esa planta y tenemos que quitarle cosas secas a la flor porque si no no va a crecer si tú se las dejas ahí esa flor esa planta no va a crecer hay que cortarla hay cosas que a veces en nuestra relación como amigas no conviene y tenemos que cortarla y cuando una amistad agudiza la amistad con la otra persona y se agudizan una con la otra quiere decir que yo le voy a ayudar a quitar las cosas que no son buenas en su vida y ella me va a ayudar a mí a quitar las cosas que no son buenas para mi vida verdad en amor por supuesto tenemos si hemos fallado hermanas si nosotros de verdad venimos a darnos cuenta que no somos esa amiga que deberíamos de ser nosotros tenemos que pedirle perdón a esa persona armarnos de valor yo sé que a veces hay personas aquí que a lo mejor venían en el viaje como buenas amigas y hubo alguna discrepancia en el viaje o se dijo algo que no gustó y se empiezan a distanciar y a veces en vez de ser de edificación este viaje para acá regresan enojadas y molestas y entonces decimos ¿para qué venimos? porque en un viaje cuando vienes de lejos uno se conoce mejor y todo sale a la luz hermana todo ¿verdad? conocemos nuestras intimidades y nuestra intimidad sobre todo cuando compartes un cuarto con alguien más por más de 24 horas ¿verdad hermanas? ya no es la amiga tan especial que yo creí que era ya ronca ¿verdad? ya le duele los pies le huele el pie hermana no es en serio o comentó algo que no te gustó o tú quieres ir a este lado pero las demás quieren ir a ese lado y ya te cayó mal porque dijo ese comentario y en vez de que se armonicen y sean una buena amiga ¿qué hacen? se separan ya ella entró por acá y tú entraste por allá y ya se sienta uno en una esquina y la otra en la otra esquina y luego te agarras de aliadas y a la que está al lado tuyo vénganse para acá a ver para que vea que ella que yo tengo más amigas que ella y a medio grupo te lo quieres aliar a ti mi hermana eso no es una buena amiga eso es una buena eso es una amiga de conveniencia eso es una amiga que no reconoce que ella misma tiene errores si tú nada más apuntas los errores a los demás mira cuatro dedos te van a apuntar a ti nosotros tenemos muchos errores pero no los reconocemos en verdad si tú tienes alguna algún problema con alguna amiga ya sea en el viaje ya sea allá en casa en la iglesia donde estás tienes que arreglar ese problema tienes que llegar a pedir perdón y armarte de valor para decirle las palabras y aceptar que te equivocaste porque no pedimos perdón porque nos sentimos que somos muy suficientemente buenas cristianas y no queremos humillarnos y rebajarnos al nivel de pedir perdón quienes somos quienes somos hermanas para no dar perdón quienes somos quienes somos nosotros para no pedir perdón si nuestro padre celestial él se hizo pecado por nosotros que somos nada nosotros y él él pagó él pagó un precio que no le correspondía y lo hizo por amor que te cuesta a ti dar un perdón que te cuesta a ti ir a pedir perdón la relación se sana la amistad se refortalece cuentas con otra amiga más y dejas las cosas en el pasado y digo en el pasado hermanas verdad no la vuelvas a atraer y atraer y atraer porque somos bien buenas para eso eso sí nos quejamos que no tenemos buena memoria pero cuando de eso se trata aquí lo tengo y aquí rápido lo digo verdad ahí es cuando deberíamos de verdad que nos faltara la memoria ahí sí nos debería de ser bueno faltar la memoria perdón ya estoy ya estoy acabando con los micrófonos y nada más para terminar hermanas yo sí les pido que si tienes algo que hacerlo hagas ahora mismo que no lo pospongas no voy no voy a dar ninguna invitación como dijo el hermano Garlick pero llévate un poquito de cada enseñanza vas a escuchar mucha enseñanza el día de hoy y mañana y nuestra capacidad de retención es limitada no es mucha pero si tú te enfocas en un punto de toda de cada enseñanza y lo apuntas y le pides al Señor en oración que te lo traiga a la mente después él te lo va a traer y el Espíritu Santo a él si no te le falla la memoria y él nos recuerda todo lo que tenemos que recordar y si él nos recuerda cuando lleguemos a casa o hoy mismo si vienes si viajas de lejos o si estás en el hotel o si vas de regreso a tu iglesia y te recuerda de algo hermana que no estás bien con una de tus amigas hazlo bien hazlo correcto vale la pena vale la pena invertir en una buena amistad no dejes que Satanás venga y divida esa amistad que tú sabes que esa mujer fue buena contigo en años pasados que esa mujer es que por ella a lo mejor estás en la iglesia que por ella a lo mejor eres la mujer que eres o que te ayudó a edificación y por un error se destruyó la relación ojalá que nosotros podemos llegar a casa y de verdad agucemos nuestra amistad nos afilemos una con la otra verdad yo edifico su vida ella me edifica a mí porque somos buenas amigas y que oremos unas a otras porque la oración une corazones y deshace cualquier contienda vamos a orar señor y padre celestial yo te doy personalmente muchas gracias por todas mis amigas señor no es fácil cultivar la amistad a veces señor pero tú nos das de tu gracia señor para que de verdad tengamos amigas hermanas cualquier discrepancia señor ayúdanos a poderla superar señor cualquier malentendido señor encaremoslo porque vale la pena nuestra amistad señor porque la amistad viene de ti señor es un regalo tuyo no lo podemos dejar a la deriva señor no lo podemos dejar como si no fuera algo importante para nosotros eso sería señor yo sé es como darte la espalda a ti de un regalo tan hermoso que nos estás dando consideremos señor que las amistades que tú nos has traído a nuestra vida son importantes para ti y que nosotros podamos considerarlas igual de importantes para nosotros señor danos el valor de restablecer las amistades que se han roto por cualquier motivo señor y las que tenemos ahora señor que las cultivemos y que crezcamos señor por tu gracia señor que tú las fortalezcas que nos agucemos unas con otras señor que seamos de verdad unas buenas hermanas y unas mejores amigas yo te doy muchas gracias y por las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy señor en el nombre precioso de cristo amén gracias hermanas amigas aplausos 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 aplausos